Hola chicos, buenas. A ver, vamos a hacer la preparación de la quinoa, ¿vale? Voy a enseñar cómo se prepara la quinoa y luego, una vez repose y algún parón, una vez repose y todo, pues os enseñaré cómo yo la voy a preparar hoy, que eso prácticamente es luego a gusto del tirador, ¿vale? Pero os voy a hacer cómo la voy a preparar yo hoy y si os gusta, pues oye, ya sabéis cómo la podéis preparar, ¿vale? Os digo que hay que poner una parte de quinoa por tres de agua, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a hacer ahí. Vale, acero. Esto se hincha bastante, ¿vale? Así que tener un control, también es verdad que lo podéis dejar dos días en la nevera sin problema, ¿vale? Yo con los que tengo esto voy a tener para dos días, ya veréis. Vale, ahí hay, eh, hay 52, vamos a dejar un 50. Ahí hay 50, damos. Bueno, 49, bueno, vamos a dejar los 50, ¿vale? Ahí, 50. Por lo tanto, necesitas 150 de agua. Esto lo vamos a separar. ¿Eh? Cojo otro pacharro. Vamos a meter 150 de agua. A ver, está, pues, a lo mismo. No. Así que, 50 ahí, esto lo ponemos a cero y 150 de agua. A ver que llene, más o menos. Voy a ponerlo aquí. Uh, que el agua pesa mucho, ¿eh? A ver, un poquito menos. Vale, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner, primero, vamos a poner el agua, ¿vale? Lo vamos a poner a fuego fuerte. Lo metemos aquí en el cacharro. A ver que ahora me quedo en el cuerpo. Lo metemos... Justo. Lo más que es imposible. Lo ponemos a fuego rápido y vamos a dejar que hierva. Una vez esté hirviendo, es cuando le vamos a añadir esto. Le pondremos a fuego medio, a fuego bajo, y lo iremos removiendo. A ver, os enseño, a ver si se puede. ¿Vale, eh? Por aquí. Vale, vale, lo vamos a poner a fuego fuerte. Que caliente rápido, primero. Y luego... Yo voy a hacer un par de una hora para que no veamos cómo hierve el agua, ¿vale? Pero vale al 9. Está a fuego fuerte. Lo vamos a dejar. Una vez que esté hirviendo, vuelvo a conectar y os enseño que hay que echarlo, moverlo y todo eso. Venga, hasta ahora. Bueno, pues esto ya ha empezado a hirvir. Ahora simplemente vamos a echarlo. Lo echamos. Y lo que vamos a hacer es ir removiéndolo, ¿vale? Ahora vamos a dejar un poquito. Notaremos que se irá hinchando, ¿vale? Y todo eso. Vamos así, vamos moviendo, vamos descansando y vamos moviendo. Bueno, ya sabéis lo que hay que hacer. Voy a esperar que se haga. Tenemos que esperar hasta que consuma todo el agua, ¿vale? Una vez consuma todo el agua, ya estará preparado. Ahora seguimos. Bueno chicos, esto ya está a mirar, ¿vale? Decir que esto tarda, hirviendo tarda de 10 a 12 minutos. Una vez pasan 10 a 12 minutos ya está totalmente absorbido. Lo voy a dejar aquí y voy a dejar que se temple. ¿Qué le voy a hacer yo? Tengo aquí para hacer preparado. Yo le voy a añadir guisante, ¿vale? Os voy a decir una cosa que compartió el compañero el otro día en el grupo. Para que no lo sepa, tenemos un grupo de WhatsApp, ¿vale? Dejaré debajo el enlace. Un grupo de WhatsApp es un grupo sano, donde no compartimos redes sociales, nuestros vídeos. Yo no subo mis vídeos ni nadie. Hay compañeros de YouTube también que tienen sus canales. Habíamos hecho unos cuantos. Y bueno, simplemente hablamos, compartimos cosas, aprendemos unos de otros y ya está, ¿vale? Y un chico, un compañero compartió como él hacía los vídeos antes. Yo lo probé, me gusta mucho y yo lo voy a hacer ahora con vosotros. Lo que él hace es que congelados, directamente congelados, es picarlos. Y la verdad que se pican y se quedan muy bien, ¿vale? Se quedan mejor que cuando no están congelados. Que los picas sí se quedan mucho. Aquí se queda un poquito pegado, pero cuando no están congelados, la verdad es que se queda mucho más por la cuchilla, se hace mucho más empastroso. Y de esta manera se queda muy bien. Así que voy a picar unos pocos. A ver, un momento. Vamos a hacer unos pedidos aquí. Vamos a hacerlo un par de veces. Mucho caché. Vamos a encender. Y a pegar. Vamos a pegar. Vamos a pegar. Me pide la carne. Ahora miraremos. Vamos a hacerla. Me queda totalmente polvillo, ¿vale? Ahora lo dejar de posar un poquito. Ahora porque está un poco muero. Pero lo dejar de posar un poquillo. Y está totalmente... A ver si puedo partir este. Ahora sí. Ahora sí. La piedra está grande. No voy a añadir más. Se queda mucho mejor el gris. Hasta que siempre empastra, ¿veis? Pero de esta manera se hace mucho mejor que al natural. Bueno, mirad. como yo voy a ir haciendo esto porque hay que dejar reposar esto no os voy a dejar porque tengo que explicar todo bien vale no os voy a tener viviendo como pico y se enfría eso así que ahora volvemos a seguir bueno chicos a ver una vez ya está es todo bien que ha templado ya está frío yo templo y lo dejó un ratito en la nevera vale lo que he hecho ha sido los guisantes como quedan un poquito de pasta que nos ha vuelto a pasar por aquí pero cada vez con un poco de recogido un poco de guisante le ha añadido un bracito de pasta y lo vuelto a pasar vale de esa manera se me ha mezclado bien esto no es necesario lo podéis hacer a mano pero hay que currarse un poquito yo lo hago más rápido y aquí lo tenéis vale ahora lo que haríamos sería simplemente añadirlo y ya buscar el tacto se ha añadido un poquito de pasta porque eso también es un poco húmedo se añade estoy usando pasta seca vale pero mirad esto sí ya está genial un poco de guisante a escritura una pasta de semillitas hidratada y ya está genial esto así de por si esto mirad esto ya está de lujo bueno ahora añadiríamos lo venía de media ración de hoy media mañana y removeríamos bien bien así hacemos como que chafamos para que se deshaga bien se mezcle todo bien y ya remover esto me ha salido la verdad que ni me hace falta pasta ni nada está ideal mirad cómo va está ideal ahora ya pues yo para hacerlo más apetecible le pondré un pelín de negrillo que tengo un poquito más de semilla de poder poner otras yo ahora mismo no tengo ninguna de las pastas tengo un poquito de negrillo de esa manera vamos a hacer que le llegue un poquito más la atención un poquito vale lo justo tiene así se ve en el negrillo que también le va a gustar aunque la que no les gusta mucho que sepáis que no la podéis poner así tal cual vale se la podéis poner así tal cual a mí me gusta mezclarla porque seca un poco más y con la calor que está haciendo pues yo lo prefiero así esto ya a gustos colores y a esto lo podéis añadir cualquier cosa yo le he puesto guisante le podéis poner cualquier cosa vale el otro día le puse el maíz y se lo eché aquí en vez de guisante le podéis poner zanahoria lo que vosotros queráis porque es verdurita cualquier cosa incluso fruta la fruta así que os recomiendo que no hace falta que la mezcla es con la pasta si ponéis fruta o bien la pica eso bien la titula es la ponéis en el cacharrito y le ponéis la que no va por encima lo removéis un poquito y basta vale vale ahora ya lo que sí que voy a hacer yo pero esto porque a mí me gusta así le voy a meter un poquito de tenebrio aportar proteínas animal bueno ahora que pasen la muda empiecen ya a nutrirse bien que tengan una recuperación buena que de la muda y de ahora de acabar la muda viene perdón viene ya se decide una buena cría o no no creáis que sólo de darle en la cría potingues y por último yo voy a aprovechar hoy porque se lo pongo dos veces a la semana y hoy ya tenía que poner se lo voy a poner en este aunque haga otro preparado se lo pongo con otra cosa vale ese es el aceite el aceite de muda vale tengo el aceite de muda y el aceite de cría vale esto aparte de darle una consistencia mejor va lo hace más apetecible le va a dar los olores que les va a llamar más y encima le vamos a aportar los omegas vale los omegas lo aportan principalmente el aceite los omegas en general y esto ya está listo así es como ha quedado vale lo veis pero la verdad que huele bien todo está muy bien está genial bueno chicos a ver que os voy a para despedirme que no me habéis visto en todo el vídeo ahí estamos pues bueno este ha sido el vídeo de hoy la preparación de la que no espero que os guste como lo he preparado yo ya sabéis como ya sabéis cómo se cocina y ahora nosotros cada uno podéis hacer una preparación esta es la que he hecho yo voy porque yo ya voy a empezar a meterles para una buena recuperación y empiecen a ponerse fuerte y ya está vale esto yo le voy a poner aquí tengo para para dos veces ya sabéis que lo añado ahora por la mañana y luego le retiro lo que quede a las tres horitas por ahí a la tarde 6 7 de la tarde le vuelvo a poner para que se hidraten para coger la noche bien y tratados que está haciendo mucha calor y la noche es larga en ese periodo yo ahora le pongo del primero y lo otro lo dejaré en la nevera yo lo dejo así sin tapar y sin nada vale yo cojo el tupper lo meto en la nevera mi nevera en fría muy bien es nueva además vale en la persona hace poco es nueva decía muy bien y bueno se va a mantener ahí ahí muy bien nada espero que os guste animaros a que paséis por el grupo de whatsapp os dejo debajo la descripción como digo ahí hablamos y charlamos y bueno también hay un par de grupos que es donde hacemos rifas sorteos y esas cosas mediante ese grupo podéis preguntar lo que se está haciendo ahora y yo lo comunicamos y si queréis participar tenéis opción poderán distintos premios desde parte productos aulas módulos etcétera etcétera vale y nada ya os lo he dicho este servicio de hoy poco más hay que decir vale yo sólo voy a poner los pajaritos no quiero ahora ponérselo de ponerlo porque ya se va a hacer muy largo se lo voy a poner y por mi cuenta y ya está como os digo la que no es un super alimento vale los guisantes genial los tener de opinión o sea esto ahora mismo para después de la muda es bomba algún muy bueno vale pero como he dicho cada uno para preparado lo importante es que ya sabéis cómo se prepara la quinoa vale y empieza a quedar más suertecita porque al principio queda al estar caliente recién sacado ahora se mete en la nevera este poco me vale para mañana vale si para mañana tengo otro preparado hoy lo he hecho con guisantes mañana lo haré con cualquier otra cosa así que bueno espero que os guste el vídeo os espero en el grupo de whatsapp y nos vemos en el próximo vídeo un saludo un saludo